Tu nombre lo guardan mis labios, tus ojos, mi corazón Tus besos enamoraron los míos, tu risa enamoró mi canción Algún día tú estarás aquí conmigo De noche te busco en los sueños, de mañana te busco en el sol En la arena, caminando en los cerros En las calles, te busco mi amor Algún día tú estarás aquí conmigo Estoy pensando en ti